¡Suscríbete al canal! ¡Por el... el suscriptor legendario o algo! Yo que sé, tío En fin, bueno, estaba aquí una carrera de motos muy guay, muy bonita Y para... ¡Madre mía, estaba! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que llego! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Y no me muero! ¡Madre mía! ¡Qué clavada! ¡Ojo! ¿Suscriptor? ¿Dónde está el suscriptor, tío? Vale, ha muerto, ha muerto Ok, chicos, vale, a ver, a ver, a ver Ojo, ¿por qué esta zona? ¡Uh! ¡Hay que saltar encima de los banquitos! No, ni se te ocurra, ni se te ocurra Vale, digo, espérate, como me he caído encima En fin, hay que saltar encima de... Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado, tío Vale, vale, a ver, tampoco es tan difícil O sea, en realidad, simplemente hay que... Bueno, hay que tener un momento de lucidez Y... y saltar de manera precisa ¡Uff! Cosí, 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 cosí Por poco, chicos, por poco Lo que pasa es que me he deslizado como una culebrilla, pero... Pero en realidad ha faltado poco ¿Vale? Ahí vamos, el reto perfecto Lo tenemos, chicos, lo tenemos ¡Oh, yeah! Vale, lo tenemos, chicos Y ahora... Vale, hay que bajar por aquí Y el siguiente punto, ¿dónde está? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¡Vamos! ¡Lo tengo, madre! ¡No! ¡No lo tengo! ¡Mierda! ¡Oh, shit! ¿Cómo que no lo tengo, tío? ¿Cómo que no lo he pillado? ¡Oh! ¡Sí que lo he pillado! Pero, pero, pero sí parecía... O sea, aparecía ahí en el mapa que no lo había pillado Bueno, mira, da igual, lo he pillado y punto En fin Faltan cuatro puntitos de control Y esto está hecho, tío Pues nada, yo que creía que este suscriptor, yo que sé Iba a hacer algo especial Y digo, ostras, he invitado a 200.000 suscriptores No se ha unido nadie Solamente este hombre Eso significa que este hombre me va a sorprender Pero, generalmente, no O sea, no me gana En fin, bueno, no me gana ni me ha sorprendido ¡Ojo! Y ahí lo tenéis En fin, bueno, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like por esta carita Está guay, la verdad Suscribiros al canal, si te dejo a usted Seguirme por Twitter y por Instagram Que lo utilizo abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!